Sin duda, Jabel Prieto Jiménez, quien por años estuvo ofreciendo su talento y su entrega a la UNEAC y que hoy está de presidente de la Casa de las Américas. Por supuesto, nos acompaña nuestro presidente actual, Luis Morlote Rivas. Y bueno, saludemos también la presencia de otros grandes amigos, como por ejemplo, Mar Balinho, el director de la Biblioteca Nacional de Cuba, entre otros que se han dado cita hoy. Y especialmente saludemos también a los artistas de la plástica que han venido hoy hasta la UNEAC y que han disfrutado, como de seguro disfrutará muchas personas que pasen por las verjas de la UNEAC, la hermosura, la belleza y el talento de esas obras de las artes visuales seleccionadas con tanta exquisitez por nuestra lesbia Ben Dumois, para llevar el arte a la calle, a ese escenario donde se engrandece y sin duda se relaciona mucho mejor con los públicos. Estamos celebrando hoy también un acontecimiento. Y es el hecho de que Federico García Lorca, el gran poeta granadino, que tuvo a Cuba también por un escenario muy importante para su vida, pues fue el pretexto, el pretexto amoroso para que en aquel Congreso Nacional de Cultura se decidiera elegir el día en que fue ultimado por los fascistas en España para iniciar esa jornada, que después vendrían en el momento ideal para fundar la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. No por gusto Nicolás Guillén estuvo involucrado en la selección de esa fecha, porque Guillén fue un hombre que profesó un afecto especial por Lorca y por su poesía. Y sin dudas Lorca, que fue un poeta que influyó mucho en la poesía y en el arte en nuestro país, conquistó el corazón de Guillén y su admiración, tanto como lo hizo otro gran poeta norteamericano, Lanton Hughes, quien también estaba en La Habana por esos días de visita de Lorca, aunque nunca se conocieron aquí. Y quien después viajara con Nicolás Guillén a España, una vez ya muerto Federico García Lorca, viajara a España y ambos consolidaron su vocación antifascista, sirviendo allí en ese espacio y dispuestos hasta entregar su vida en la guerra civil española, porque ese riesgo y cuenta corrían. Se dice que Guillén viajaba con su poesía y Lanton Hughes con su música, con el jazz, con la exquisita lírica que provenía del barrio de Harlem, y todo eso seguramente formó parte de la evocación y el recuerdo profundo que tenía, sin dudas, Guillén de Lorca. Lorca fue inspiración para todos y yo creo que debe ser inspiración para nosotros hoy, porque él se convirtió en un emblema de condena al fascismo. Y el fascismo no es un mal que se ha borrado de la faz de la tierra, es un mal que nos persigue y nos ronda, y nos ronda incluso hoy cuando Cuba se ve enfrentada a nuevas hordas fascistas que de muy diversas maneras se expresan contra nuestro país. Entonces evocar a Lorca es también evocar la bella poesía, el arte más elevado, y eso se va a hacer hoy a través de este espectáculo que nos traerá de vuelta a Lorca su música, nos traerá a España, y sobre todo no a la España franquista y fascista, que hoy se une a la extrema derecha miamense que lucha contra Cuba, sino a la España del amor, a la España de la entrega a Cuba, a la España solidaria, a esa España que es la que representa Federico García Lorca con su poesía. Un conocedor y amante de la vida de Lorca en Cuba sin dudas es Lorge Espinosa, y a él queremos llamarlo hoy para que nos lleve de la mano por ese encanto lorquiano y por esa pasión que sintió Lorca por Cuba al punto de decir que si un día se perdía lo podían encontrar en Andalucía o en Cuba. A ese Lorca dedicamos hoy este hermoso espectáculo. Muy buenas tardes. Como Federico García Lorca, hoy traje mi papelito. Evocación de Federico. Dulce María Loinás, que tenía el genio vivo, quiso gastarle una broma cuando él regaló más elogios a los poemas de sus hermanos menores y no a los que ella le había leído. Así que escribió unos versos que parodiaban a los desilustres huésped y él insistió en escucharlos. Cuando la Loinás lo hizo, él le respondió, es lo mejor que usted ha escrito. Federico García Lorca tenía esa gracia, ese encanto, el duende tan mencionado por aquellos que lo tuvieron en sus ojos, sus oídos y sus abrazos. La Habana le devolvió la risa y las ganas de vivir que no pudo encontrar en Nueva York y se cuenta que a la vista de los edificios blancos del malecón lanzó al aire sus guantes. Estas calles guardan las anécdotas de su paso. Y también se fue a otros confines de la isla buscando su propia idea del son entre cuerpos y deseos de una Cuba que lo recuerda como un hombre de letra viva, incluso hoy, a 85 años de su muerte tan inmerecida. Para mantenerlo despierto entre nosotros, numerosos artistas intelectuales cubanos siguen su huella y continúan mencionándolo. Que Dios perdone a quienes lo mataron, porque yo no puedo, decía Eliseo Diego. Otros poetas se vuelven a su rostro y nuestros mejores directores de escena y coreógrafos han logrado devolvernos a un Lorca que no se queda atrapado en los bordes de una España de postal. Porque él, cuando su voz era más clara, hablaba de otras fuerzas más secretas, del misterio mismo de la vida y de la muerte. Y desde ahí, alzó un gesto de amor que rompe todas las puertas y todas las convenciones. Por eso lo mataron, por haberse atrevido a tanto y unir su voz a la de los humildes. Por eso, tal vez, nunca han aparecido sus restos. Deben haberse hecho uno, con el aire donde su poesía, casi música, sigue alentándonos. Contra el cierre de palabras y verdades, contra la idea de un arte que debe compartirse entre todos, contra quien niega libertades e impone la censura, contra la homofobia, contra todo aquello que renuncia a la vida como acto libre de trampas y de máscaras cegadoras, vivió Federico. A él volvieron los mejores artistas intelectuales de Cuba para dedicarle eventos, cantar sus estrofas y rememorarlo como un acompañante nítido y vivo. Y nombrarlo hoy aquí, en esta institución, es también un reclamo para reaprender memorias y ganancias, diálogos con todos y para el bien de todos, a fin de sabernos, como él, por encima incluso de la muerte, unidos a la vida de un modo inquebrantable. En La Habana, en Matanzas, Sinfuegos, Santiago, Caibarien, la voz de Federico resuena y vuelve, en el calor y en el paisaje, en la música sencilla de un país que lo tiene entre los suyos, porque no fue una persona, sino una manera de vivir. Ese estado de ánimo, sol y luna permanentes, que nos dice que la poesía es un corazón siempre a punto de estallar. Muchas gracias. 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 Teatrino encantado. Que un día. sería magia. Pero, pasó el tiempo. Federico estuvo en Cuba cuatro meses. Pasó el tiempo y pasó marzo. Pasó el tiempo y llegó abril. Pasó el tiempo y llegó mayo. Pasó el tiempo y llegó junio otra vez a la Babel de hierro. Y el poeta, señores, el poeta de la ventana, y mi barco, mi barco esperando a punto, ya se va, ya se va el niño gitano por esos mares oscuros, vuelva pronto, amigo, hermano, no lo olvidaré, lo juro. Mula torta, mamita mía, me roba el alma, me roba el alma, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al río, que van al río, el de la mula torta, el de la mula torta, el de la mula torta. Mula torta, mamita mía, en mi mario, en mi mario, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros. No te lleves tu recuerdo, déjalo solo en mi pecho, temblor de blanco cerezo en el martirio de enero. Me separa de los muertos un mudo de malos sueños, doy pena de lirio fresco para un corazón de yeso. Toda la noche en el huerto, mis ojos como dos perros, toda la noche comiendo los membrillos de veneno. Algunas veces el viento es un tulipán de miedo, es un tulipán enfermo la madrugada de invierno. Un muro de malos sueños me separa de los muertos. La niebla cubre en silencio el valle gris de tu cuerpo. Por el arco del encuentro, la cicuta está creciendo. Pero deja tu recuerdo, déjalo solo en mi pecho. Gracias. Gracias. Aplausos. Tres murillas tan guerridas, iban a coger olivas, y allá van las corridas en Caen, Allá, Patimay, Mariel. Y amar a las cogidas, y los colores perdidas, y los colores perdidas en Caen, Allá, Patimay, Mariel. Tres murillas me enamoran en Caen, Allá, Patimay, Mariel. Maestro, ¿qué doncella se casa con el viento, niño? Niño, la doncella de todos los deseos. Maestro, ¿qué le regala el viento? Niña, remolinos de oro y mapas superpuestos. Maestro, ¿ella le ofrece algo? Niño, su corazón abierto. Maestro, decid cómo se llama. Niño, su nombre es un secreto. La ventana del colegio tiene una cortina de luceros. Niño, su corazón abierto. Niño, su computadora. Niño, su hora. Niño, su peloberta. Este galavaguito no tiene pared No tiene pared Si, no tiene pared No, 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 no tiene pared Ah, este galapaguito no tiene mare No tiene mare, si, no tiene mare, no No tiene mare Lo parió una gitana y lo echó a la calle Ah, 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 ah Lo echó a la calle, si, lo echó a la calle No, lo echó a la calle Ah, 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 ah La señorita del abanico va por el puente del fresco río Los caballeros con sus levitas miran el puente sin barandillas La señorita del abanico y los volantes busca marido Los caballeros están casados con altas rubias de idioma blanco Los grillos cantan por el oeste La señorita va por lo verde Los grillos cantan bajo las flores Los caballeros van por el norte Los caballeros van por el norte La señorita va por el norte La señorita va por el norte Debajo de la hoja, debajo, debajo de la hoja, debajo de la hoja de la verbena. Tengo a mi amante, malo Jesús, qué pena, debajo, debajo, debajo de la hoja, debajo, debajo de la hoja. Tengo a mi amante, malo Jesús, qué pena. Tengo a mi amante, malo Jesús, qué pena, debajo, 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 debajo Tengo a mi amante malo con calentura, debajo, debajo de la hoja, debajo, debajo de la hoja, debajo de la hoja, debajo de la hoja de la lechuga. Tengo a mi amante malo con calentura, debajo de la hoja, debajo de la hoja, debajo de la hoja. Rey de oro, rey de copa, rey de espada, rey de basto, corre que te pillo, corre que te agarro, mira que te lleno la cara de barro. Del olivo me retiro, del esparto yo me aparto, del sarmiento me arrepiento de haberte querido tanto. Uno no puede perder la oportunidad Si está en la UNIAC, está en La Habana Que tanto como Federico Y tiene al lado a un premio nacional de teatro Como Carlos Pérez Peña Eso hay que aprovecharlo siempre Y yo lo voy a aprovechar Ven Carlos Voy a aprovechar y hacerle tres preguntas Únicas que sé que él me responderá Con certeza Yo tengo un muñeco Aquí escondido Debajo de esta bolsa Y me tienes que decir primero ¿Quién es? Ven Don Perlin Plin Bueno, si dice Don Perlin Plin Ya saben que es el protagonista De Amor de Don Perlin Plin Con Belisa en su jardín Es un muñeco ¿De qué año? Uh, 62 por ahí ¿No? Exactamente 1962 O sea, tenemos aquí un muñeco histórico Patrimonial Hecho por Pepe Camejo Pero que sin embargo Pepe Camejo no vistió a este muñeco ¿Me puedes decir quién fue el diseñador De la ropa de este muñeco? Yo Si algo lindo descubrí en la historia del guiñol Fue la semilla que plantó Carlos Pérez Peña De fidelidad al mundo del teatro, del arte, de la escena del país Del encanto y la humildad con que lo hizo Y yo sabía que las preguntas iban a ser respondidas perfectamente Tengo una cuarta pregunta y ahí si quiero tensar la cuerda Y ver si sale o no ¿Quién hacía Don Perlin Plin? Don Perlin Plin, fíjate, fue una cosa, si me permiten hacerle la anécdota En esa época Llegaron a Cuba Los primeros titiriteros soviéticos Que venían con un convenio cultural de trabajar con el guiñol Aprendimos muchas cosas con ellos Aprendimos sobre todo el manejo de títeres mucho más complicados Que los títeres de guantes, títeres de varillas Con mecanismos y cosas así Pero ellos tenían sus criterios sobre cómo hacer el teatro con muñecos Y en esta obra en particular Tenía una característica Un actor que estaba sentado por aquí atrás Hablaba, decía el texto del personaje Y otro actor lo estaba moviendo De manera que la relación que tenía que ver entre el actor Que además no veía al otro Que estaba moviendo y el que estaba hablando Tenía que hacer una relación muy intensa, muy fuerte Este muñeco lo movía, lo hablaba Pepe Camero Y si yo no recuerdo mal lo movía Ulises Belisa, la hablaba Carucha y la movía yo Exactamente Muchas gracias Carlos, muchas gracias Realmente muñecos como estos de Lorca Hay más, están guardados o en recaudo Uno tiene que cuidar el patrimonio y la cultura de uno Porque mezclada con Lorca siempre tiene magia y tiene duende En esta tarde de música Donde están escuchando las canciones que Federico armonizó para piano Vamos a seguir escuchando todo el folclore andaluz El folclore incluso fuera de Andalucía, de España Que Federico recopiló y regaló a todos Gracias a él tenemos tantas canciones vivas como esta Gracias Elvira por aceptar esa magnífica pianista y compositora Además también compositora del mundo del teatro Y a Lucerci Fernández que empezó en el teatro a los nueve años Y aún sigue aquí deleitando, cantando y homenajeando a Lorca Muchas gracias Aplausos De manos de mi cariño te están portando una capa Con la crema me alelíe y con escravinas de agua Cuando fuiste novio mío Por la crema me era blanca Los cascos de tu caballo Cuatro sollo sos de plata La luna es un paso chico Las flores no valen nada Lo que valen son tus brazos Cuando de noche me abraza Lo que valen son tus brazos Cuando de noche me abraza Yo no quiero más que una mano Una mano herida si es posible Yo no quiero más que una mano Aunque pase mil noches sin lecho Sería un pálido lirio de cal Sería una paloma amarrada a mi corazón Sería el guardián que en la noche de mi tránsito Negara en lo absoluto la entrada a la luna Yo no quiero más que una mano Yo no quiero más que esa mano Para los diarios aceites Y la sábana blanca de mi agonía Yo no quiero más que esa mano Para tener un ala de mi muerte Lo demás Todo pasa Rubor sin nombre ya Astro perpetuo Lo demás Es lo otro Viento triste Mientras las hojas Huyen en bandadas Viva Sevilla Viva Sevilla Viva Sevilla Che Fonda Sevillana En la mantilla Un letrero que dice Viva Sevilla Viva Triana Vivan los trianeros Los de Triana Vivan los sevillanos Y sevillanas ¡Viva Triana! ¡Vivan los trianeros los de Triana! ¡Vivan los sevillanos y sevillanas! ¡Viva Triana! 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 ¡ Música Y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo No salgas malo al campo, mira que soy cazador, mira que soy cazador Y si te tiro te mato, para mí será un dolor, para mí será un quebranto Andá, dale, dale, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo Aquí va Música Ambiente, aquí va Música Ambiente a todos Aplausos 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 Aniversario 60 de la ONEAC En la unión está la fuerza Aplausos Aplausos ¿Qué es la unidad que ha sido para mí? La unidad efectivamente está abocada a un desafío tremendo, son tiempos muy complejos de confrontaciones culturales, ideológicas, políticas y la unidad debe seguir fiel a su vocación de fidelidad y de rescate de la cultura nacional. Gracias. 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 Gracias.